Buenos días, soy Virginia Castanedo, bienvenido, bienvenida al canal, a un vídeo más del canal de creatividad e inteligencia emocional. Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad, que es una de las emociones junto con el estrés que más problemas pueden causarnos en el siglo XXI. La ansiedad, en su origen ancestral, servía para protegernos de los peligros a los que nos veíamos sometidos, por ejemplo, animales, otros ataques, etc. Lo que nos ha permitido sobrevivir como especie a lo largo de estos miles de años. ¿Qué es lo que sucede? Que continuamos teniendo la misma estructura cerebral que nos avisa y nos defiende del peligro, ahora que estamos en un entorno en el que estamos más o menos protegidos. De acuerdo, entonces, la ansiedad, puedes considerar que la ansiedad es una emoción negativa. A ver, es una emoción negativa cuando se dispara en momentos en los que no debe dispararse o cuando está sobredimensionada. Es decir, cuando el peligro no es real. Por ejemplo, un plazo de entrega de un informe en un trabajo.